La Cámara Nacional de Comercio con sede en Campeche anunció el otorgamiento de solicitudes de crédito a través del Fondo Campeche. Esto a corto plazo con créditos de hasta por 50 mil pesos con la finalidad de fortalecer la economía de las empresas locales. Así lo anunció su titular Beatriz Balmes para el equipo de Infomedio. Fue en función de la necesidad que tienen los comerciantes de tener acceso a dinero para mantener los inventarios de temporada. De hecho en primera instancia se había programado que fuera el crédito a 3 o 4 meses porque una temporada normalmente tiene un tiempo para pedir la mercancía y después otro tiempo para venderla y al final se liquidará el crédito. Esta iniciativa por parte de este organismo pretende darle liquidez a las empresas campechanas y que esta deuda se haga cubierta desde 3 meses hasta 1 año. También se sabe que estos créditos son benéficos para todas las empresas que forman parte del gremio y dicha propuesta es realizada en conjunto con la CEDICO y entregada por el Fondo Campeche por un monto total de 2 millones de pesos. Para esta y más información visita www.infomedia.mx www.infomedia.com.br 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 www.infomedia.com.br